hoy si me gané el amor de mi esposa bueno acabo de encontrar esta miren bienvenidos a un nuevo vídeo y miren que este va a ser un vídeo muy diferente a todos los que ustedes están acostumbrados a ver señor porque en realidad no puedo salir en moto ya que el invierno me limita a mí y me da un poquito de miedo ustedes saben que en invierno es muy peligroso y pues hay que tomar medidas de precaución alguna vez ustedes vinieron a las quebradas que se hacían en sus lugares de residencia y sus cantones a caminar de esta manera miren qué bonito es una de las quebradas que baja desde cacho de oro pasa por el cacerío el níspero y desemboca en la bocana de la playa el suzal la playa que está entre el límite de sonzonate y la libertad que bonito señores lo maravilloso que dios nos regala este qué tal amigos miren vamos a ir a buscar una vara recta para poder utilizarla en el horno el simple motivo es para poder pues hacerle la escoba como les digo y pues para que ella no se queme las manos y estas sombras de estos árboles que tienen demasiados años ya acá señores acompáñenme en este vídeo vídeo de campo un vídeo sencillo algo que sé que ustedes van a terminar recordando porque pues muchos de ustedes venían a estos lugares a que unos pasaban a trabajar otros iban a diferentes actividades para todos los que han vivido en este sector se van a recordar muchísimo verdad miren yo me voy a caer pero aquí vamos y llevamos el corvo y vamos con todos los poderes zancudero vieron que anoche me picaron varios zancudos aquí en estos potreros abunda el zancudo últimamente como está bajando agua por una quebrada que pasa entre medio de estos terrenos bonita está la quebrada bien limpita hasta ganas de bañar te dan miren miren qué bonito cómo está bien clarita el agua ahorita se las muestro no el camión es clarita y un poco ahí venís qué bandido de a ti yo no me quería mojarla allí ni vos venís ahí de rebelde aquí nos vamos a ir subiendo como las vacas logramos subir pero la idea es buscar una varita como les digo el buscar una varita para poder utilizarla vamos a hacer un breve receso acá en esta sombrita y vean qué bonita se ve esa meseta todo reverdecido más adelante hay un palo de bebé tigüilote tigüilote vamos a cortar una vara de allí bueno señores vamos a un receso por acá qué te pasó qué te pasó ahí anda el coco anda disfrutando coquito anda disfrutando así que señores miren si usted no se ha suscrito a mi canal lo invito a que se suscriba ustedes caminaron por senderos veredas como éstas así se recuerdan déjenme saber en los comentarios bueno y desde aquí continuamos con este bonito vídeo vamos a hacer el recorrido como les digo ya nos sombreamos un ratito miren aquí va la vereda vez algo se pierde en el invierno pero nosotros vamos en este sector a caminar por qué por acá hay un árbol de los que les mencioné uno de tigüilote y miren cuánto árbol aquí también está la otra vereda pero ya se perdió con los años recuerden que las cosas se van perdiendo quienes recuerdan haber hecho una escoba con ese tipo de monte uy aquí si está peligroso por todos lados hay espinas pero ni nacho la geográfica quiere una vara recta pero si andan un montón de pajaritos por ahí vamos a caminar pues en un sector de estos tiene que haber uno miren el coco como anda feliz ahí corriendo me picaron las hormigas vine a encontrar la vara perfecta señores miren miren ahí está ve esa esa miren ve hasta allá arriba hoy si mi esposita no se va a quemar las manos va riendo el horno miren está verde pero creo que aguanta un par de de escobiadas aguanta miren ahí está así que señores para todos ustedes que anduvieron por el campo así disfrutando ya sea caminando vinieron a agarrar algún a un garrobo vinieron de cacería pues recordaron aquellos momentos de su infancia déjenme los comentarios ahí y díganme yo me recuerdo cuando iba a todos los cerros de Siguapilapa Cacho de Oro el límite que es entre el Zunzal y la libertad bueno es entre Sonsonati y el departamento de la libertad el Zunzal se lo pelea a Sonsonati y se lo pelea a la libertad yo no sé verdad cómo está ese límite ahí pero según cuentan la historia que hubieron manos de personas que en un tiempo se adueñaron de ciertas tierras y pues movieron los mojones para más para acá no porque la libertad llegaba para allá un poquito más lejitos allá por los rosales bueno ya corté la vara la cual venía a traer señores y es esta gran vara mírenme mírenme para poderle hacer la escoba a mi esposa para que barra el horno miren qué larga voy a ir a medir el tamaño allá en el horno a manera de que también verdad no se le dificulte a la hora de ponerle escoba y barrer pero creo que esta está más que perfecta esta vara increíble verdad miren lo que la madre naturaleza nos ofrece el tigüilote así se llama verdad disculpen si yo me equivoco si no se llama así pero creo que sí se llama tigüilote 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 igual yo sé hacerle escoba de escobilla del monte de la escobilla y también se hacerle escoba de aquel monte que está allá a ver señor editor pónganmelo un zoom ahí ese se llama zorrillo quienes lo recuerdan quienes hicieron escobitas miren ya recogí el corvo y la vara así que continuamos señores ah por ahí se ríe alguien no sé qué será que están celebrando pero qué chivo que celebren verdad qué bonito entonces señores continuemos con este bonito vídeo miren yo voy con la vara que les digo y vamos a ir a buscar ahora el monte de la escobilla que en estos potreros para el invierno no si eso es como les digo nace por todos los potreros nace se crece se reproduce como no tienen idea miren les voy a mostrar cómo pasarse el cerco por acá quizás alguien ya pasó pero el cerco se pasa si debajo 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 y ya estamos en terreno ajeno acá este terreno pues me contaron que estaban en venta hace un buen par de meses pero yo vengo nada más a recoger retirar la escobilla que nos encontramos en este sector ustedes ya van a estar viendo en un momento señores miren ahí está aquí crece la escobilla de este sector bien agradecido porque con años y años aquí han pasteado muchas vacas y recuerden que el estiércol de la vaca es un excelente abono para la tierra así que miren vamos a cortar la escobilla y continuamos señores la zona que estoy quiero mostrarles algo que creo que ustedes se van a recordar señores estamos enfrente de una mata que cosecha pitajaya silvestre aquí está miren eso es pitajaya silvestre lastimosamente éstas ya reventaron esa ya no tiene nada pero pues arribita de la peña hay una que posiblemente esté buena miren le llegamos tarde ni el vecino nos contó que tenía pitajaya vamos a ir al otro sector donde están las que se supone que posiblemente estén buenísimas vamos a subirlo la voy a cortar y se las muestro verdad así que vean ahí está la pitajaya silvestre bueno ya me subí a la roca donde está la mata de pitajaya silvestre y miren hasta esto que pues lastimosamente ya se la comieron les llegamos tarde señores pero nada más quiero darle la referencia miren ustedes recuerdan haber comido de este tipo de fruto lástima les llegamos tarde y vieran el olor tan dulce que hace esto corte otra quedó en el sector de abajo ya la vamos a ir a ver lastimosamente no tiene nada ésta creí que esa estaba completa pero les voy a ir a mostrar la que cayó allá a ver qué tal si tenemos suerte y podemos probar la verdad bueno acabo de encontrar ésta miren ve posiblemente nos dé parte del fruto aún no está toda comida vamos a ir a abrirla allá donde está la quebradita quiero grabarles ahí me voy a sentar un momento y la vamos a ver si podemos probar la verdad así que que vean las pitajaya y y y y y y y y bueno amigos y miren venimos llegando donde les dije donde nos vamos a comer la pitajaya en esta quebradita bien bonita está ahorita la quebradita hoy está bajando bien limpita y miren ahí sabe se antoja un baño verdad jejeje se nos antoja un baño sinceramente se antoja un baño pero no señores la idea de aquí nada más vamos a sentar un rato a disfrutar y vamos a ver si nos podemos comer parte de esta pitajaya que nos han dejado pues los animales silvestres así que miren que bonito bueno señores yo los invito a que ustedes se suscriban comenten compartan que les gustaría mirar a este video de la En unos próximos videos Como les digo verdad Todo esto depende de lo que ustedes me dejen saber en los comentarios Y si ustedes quieren ver El procedimiento De la realización De la receta secreta de mi esposa De sus quesadillas No le vayan a contar a ella por favor 100 likes en este video Y les muestro toda la receta Así que señores ahí les queda 100 likes en este video Y les muestro todo el procedimiento De como ella cocina En un horno artesanal Las quesadillas super ricas Así que señores nos vemos a la próxima Si Dios permite